Solo dímelo de vuelta JET KILL Dímelo Dímelo de vuelta JET KILL Dímelo JET KILL Dímelo de vuelta JET KILL Como la suma de dos potencias elevadas a la inexperiencia Mi mente se ha vuelto ciencia basada en la inconsciencia La dulce asma la organizada Termina siempre en desalmaras Acciones carentes de un alma Que solo me infurcan el habla Teoremas teóricos prehistóricos Me vuelven el mongol mongólico Si tomo alcohol soy alcohólico Pero si tomo fantano soy fantático Todo está al revés en la vida Depende todo del punto de vista Si vas cuesta arriba parece caída Me llaman Gai son risa perdida Todos tenemos un Gai dentro Ese criado a base de dolor Ese que nos ayuda a estar mejor Cuando el mundo nos hace morder el polvo Somos un JET KILL en nuestra sociedad Tratando de ser buenas personas Pero a veces eso no es suficiente Por eso a tu JET KILL en nuestra sociedad Y si mi locura no me condena Mucho menos lo harán tus piernas Soy lo que tu quieras o prefieras Mientras no se me desate la fiera Y si la tengo con su correa Bajo mil llaves y gruesas cadenas Pero eso no asegura que no Se escape y cause estragos Ni siquiera es el porqué de su existencia Muchos dicen que es por mi demencia Pero yo le digo yo soy tranquilo De un buen edificio de paz soy inquilino Sé que a veces se me zapa un tornillo Y con mi hija y mi JET KILL ANIQUILO Pero sé que no lo hago adrede A veces soy yo y a veces soy él A veces creo en Dios y otras veces que Te parramaría tus besos por la pared Miénteme despacio, miénteme despacio Como high y va directo espacio Miénteme despacio, miénteme despacio Como high partiré tu cara en dos pasos Miénteme despacio, miénteme despacio Como high y va directo espacio Miénteme despacio, miénteme despacio Como high partiré tu cara en dos pasos Todos tenemos un high dentro Ese criado a base de dolor Ese que nos ayuda a estar mejor Cuando el mundo nos hace morder el polvo Somos JET KILL en esta sociedad Tratando de ser buenas personas Pero a veces eso no es suficiente Por eso a tu high tanto teme Uuu, huuu, 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 huuu-h, huuu. Uuu, huuu, 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 huuu oh uh. Aja,jajaja, juuuu, huuu... Témeme o no, estás en tus derechos Yo soy dosa, así que no miento Quiere mejor, vete al infierno Estaré triste o estaré contento Me da igual si crees lo que digo Me da igual que me beses rico Me da igual que oír tus gritos Check it, hi, en uno mismo Doble personalidad o nunca Haber discutido con protitudas Ser dos personas en una sola Me da derecho a llamarte trola Y por más que estés sola Aplaudí mi canto como foca Tirate al mar bajo una ola Chao, 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 puta traidora Mienteme despacio, mienteme despacio Como gai, impadiré tu espacio Mienteme despacio, mienteme despacio Como gai, impadiré tu cara en dos pasos Mienteme despacio, mienteme despacio Como gai, impadiré tu espacio Mienteme despacio, mienteme despacio Como gai, impadiré tu cara en dos pasos Todos tenemos un gai dentro Ese criado a base de dolor Ese que nos ayuda está mejor Cuando el mundo nos hace morder el polvo Somos Shekis en esta sociedad Tratando de ser buenas personas Pero a veces eso no es suficiente Por eso a tu gai, tanto temer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.